Oye, ¿tu cachorro agarra cosas y no las suelta? Así como le hace mía. Si ahorita yo empiezo a forcejear con ella, esto obviamente es un juego para ella. Y esto puede suceder, bueno, ahorita está con su pato que es su favorito, pero pueden ser tus tenis, pueden ser tus calcetines o lo que sea. No podemos dejar que juegue con nuestra ropa porque si no la va a destrozar. ¿Cómo le voy a enseñar a que suelte? Como siempre tengo aquí los premios. Suelta y le entrego el premio. Voy a dejar que se lo coma, ¿no? Y nuevamente, supongamos que ya está nuevamente jalando los calcetines, ¿no? Suelta. Amplió la entrega del premio. Y entonces ella va a entender qué significa suelta. Muy bien, chiquitita. Muy bien. Suelta. Sentada. Quieta. No. Voy a distraer la atención del perro. Eh. Para que esté el objeto que estaba robándome. Eh. Está ansiosa, si te fijas. Jadea porque está ansiosa, porque quiere ir otra vez por su pato. Recordemos, vamos a pensar que es un tenis, ¿no? O nuestro calcetín. Y en cuanto veo que se relaja un poco, ese momento que me está diciendo que está llegando a un estado de tranquilidad, es el que voy a reforzar. Ahora, no he tocado para nada al perro, sentada, abajo, acá está, y ahí, relajó la cadera, y en cuanto relajó la cadera, es una señal de calma, que eso es lo que voy a reforzar. Y entonces, de esta manera, le voy a empezar a enseñar al perro, qué significa suelta, para que no se convierta en una batalla, el que te esté robando los calcetines, o algunas otras cosas. Nos vemos en la siguiente. Muy bien. ¡Gracias!